Buenas tiburones y bienvenidos un día más a Counter Strike Global Offensive en el servidor de mapeadores Aquí os traigo el capítulo 3 y el capítulo 4 skill Tercer intento en la tercera ronda Vamos a ver si nos sale bien Hemos cometido un error ahora Que nos poníamos muy cerca de los zombies Y ha habido un momento que los han adelantado Y al adelantarnos pues nos han pillado unos cuantos Pensábamos que no, que ahí no nos iban a pillar Pero sí, sí Aquí hay que empezar a disparar ya Para ir retrasándolos más que nada Hay que aguantar 30 segundos en esa puerta Pues en vez de esa puerta hay que ir disparando desde aquí Y ir tirándonos para atrás poco a poco Venga, vámonos Ese ya se ha quedado ahí 30 segundos, entre que llegamos y no llegamos La puerta ya se ha abierto ¿Veis? Lo que os decía Y antes nos hemos quedado aquí Y nos han pillado unos cuantos Entonces hay que salir de ahí Hay que salir de ahí y pillar otra posición Más prudencial Para que no nos hagan nada Ejemplo aquí Yo creo que aquí estaríamos bien ¿Veis? Madre mía Hasta luego Vale, vamos a seguir Ese está aguantando ahí con un campeón, ¿eh? Solo Venga, vámonos Porque aquí también hay otro spawn Aquí ¿Veis? Vale Lo que hay que hacer es tirarlos para atrás y ya está Porque la gente se tendría que ir tirando para atrás Y eso no lo hacen Se quedan ahí Hostia, 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 que me pillan Vale Y retenerlos Hay que retenerlos Cuño El gigante ¡Hala! Hay que ir tirándoles cosas Porque si no Los que estamos aquí nos pillan, ¿eh? Es que de aquí Este es el punto crucial, ¿eh? Lo tenemos que darles ahí para el pelo Aquí se está escondiendo mucho Vamos a poner exclamación Bison Que si lo haces te dan una Vale, te dan una Tienes que tirar la otra Y te dan una que Con balas al tope Venga, vámonos Hemos ayudado bastante Han pillado Hostia, cuatro Es que todo eso luego se va notando Esos cuatro, esos cuatro Y esos cuatro Son cuando se nota Vale No le he dado ni uno, ¿eh? Ahí, ahí Esto es juego de equipo, ¿eh? Hostia, tú Que no me puedo subir a estos escombros Madre mía Seguimos ahí, ¿eh? A tope Ya queda poco Madre mía Que por ahí viene El lobo ¿Ves? Es que si le das a estos La granada rebota Uy, que me va a pillar Madre mía Hay que seguir aguantando aquí Como se pueda, ¿eh? Mira esos Por ahí arriba Vale Sigamos por allí Se la ha tirado ahí De mala manera Lo ha gastado, ¿eh? O sea, se abre ya ¿Veis? Hay que Es que hay que darle Hay que darle duro, ¿eh? Madre mía Ostras, tú Esto con los espadazos que pega Vamos a aguantarlos aquí ahora Ya veis Que aquí no No se para, ¿eh? Eso de todo Hay que te hacer Para atrás Porque si no Hacer un respawn aquí Nos joden ya Ya hemos visto Que no te puedes fiar De este mapa Buah, aquí empieza ya Aquí es donde siempre Nos acaban pillando Vamos a ver Si los podemos contener aquí Mierda Se la cago ahí 25 segundos Yo creo que ahora Si que podemos tirarnos Para atrás Pero bien tirados Todo disparo Cuenta aquí, ¿eh? Todo disparo Cuenta, ¿eh? Aquí todo disparo Cuenta Y ahora A disparar sin parar Y que no pasen Hasta que se cierre la puerta Vale, ya está Vale, ya está Muy bien Pues el tercer nivel Hecho Vale Estamos en el primer intento Del cuarto nivel Es decir, que empezamos Este nivel Ahora seguro que no Seguro que no Seguro que no Seguro que nos toca La zombie Uh Casi Y dirás Y dirás ¿Por qué no te pillas Ningún personaje De ahí? Tampoco no sé Cómo va Tampoco quiero fastidiar A nadie Hay gente que le hace ilusión Llevar a los personajes Eso Pues ya Ya saben mejor Cómo van Que yo Esto se supone Que es la continuación De donde más he estado Antes Se supone Que todos los mapas Son así Así que vamos a correr Vale, ahí ya no podemos correr más Pues ahora hay que contener Hay un zombie cao muerto Por ahí Es súper raro Porque Aquí hay gente también Vamos a disparar ahí Ostras tú Parece Minas Tirith Digo Minas Tirith Moria Las columnas ahí De piedra y tal Vale Unos van para la derecha Otro para la izquierda Los dos caminos Llevan al mismo sitio Parece ser Y hay un tío ahí De rojo Ahí al fondo No sé si lo veis En el minimapa Claro Es un momento Que ahora Ahora sí Que ya me queda un poco Pues se están cubriendo ahí Y se están pegando Una pechada De disparar Seguro Aquí estamos Los cobardes Los que queremos Solo correr Es que la ronda anterior Yo debo descansar Cada cierto tiempo Es imposible Mira No por ahí No vienen Por ahí Por ahí Por ahí sí Vamos a cubrirles Ahí un poco La retirada Vámonos Ah nos persiguen Ahí a saco Estamos aquí Vale Sigamos Hay que ir por la valla esa O hay que ir por ligado O Bueno Luego hay saltas Es una gilipolle Deceptoría ¿No? Espero que no se caiga La puñetera piedra Vale Hay que cubrir aquí Hostia El mago este Ah que ese Es el de los nuestros Yo disparándole Ahí pensar El Freddy Krueger Pensaba Tío Que el puto Freddy Era un zombie A ver si cae Perfecto Ha caído ¿No? Han caído Sí, sí Venga Sigamos ¿Dónde está música épica? Tío Ah niebla ¿Qué más quiere? Hostia Tú Que si la niebla Que si esto Que si los zombies Aún no han subido Ahora empieza a subir Primero Aquí es Es guiarse por el minimapa A ver Vamos a girarnos Ostras tú Iba a decir Vamos a girarnos Pero Que va Que va No se ve nada El de rojo Que te cojo Vale Siempre dispara el mismo Ese tampoco es Ahí, ahí, ahí Ahí sí 10 segundos Para el elevador Ya podemos correr 10 segundos Para el elevador ¿Eh? Y esas de ahí ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Vale Perfecto No lo han leído Es comida Es comida Y Hostia Aquí está el malo Malísimo Venga A disparar A saco ahora Esto los odio Porque Tiene un aleatorio Muy raro Y como venga para ahí No se va a hacer polvo ¿Eh? Guau Corre un huevo ¿Eh? Así Vamos a aguantarle La distancia Como podamos Y si él se mueve Nosotros nos movemos Encima tengo un mosquito Aquí Que me está picando Eh, pero Pero qué cojones Tío Y esta cosa De mierda Que Hostia Lo que faltaba Tío Venga Ahora sí que ha reventado Ahí Ha cagado otro Me parece Madre mía El robot este De mierda Joder Estos son 50-50 Vale Ya va por Noranjita Eso es no parar Eh O sea Tío El que revientas Esa mierda Tío ¿Ves? Uff Eso que se mueve Así Tan Tan aleatorio Hostia Que susto Ha pegado Esa pared Ahora qué coño Ha pasado Que faltaba Ya Nada tío Es que no muere A ver si me da tiempo Bizon Ahí Muy bien Llegamos Y la música Todo trapo ¿Sabes? Vale El robot este Está controlado Ahí Estoy guardándome Las granadas Porque no sé Si luego Las voy a necesitar Imaginaos Eh Venga A correr A correr Como jabato Elevador En 20 segundos Vale Venga Y a disparar Ahora A saco Vale Así que vamos A evitar las Así que vamos A necesitar Las granadas Menos mal Vale No lo hemos Pasado Y si dice Uno Y si Pollas Si No lo hemos Pasado Hostia Que bien Y esta Es la última Ronda La quinta Es el primer Intento Está durando Demasiado ya Este vídeo Yo creo Pero va a ser Un vídeo Épico Si no lo pasamos Si no lo pasamos No sé si colgarlo Bueno Uy Empezamos otra vez Aquí Nada Asunto Ya Yo creo Que va a ser Ahora El complicado De todos Perdón Pero me estaba Rascando Es que el mosquito Me está Me está Dejando Ni que lado Me está dejando Hostia Pero tío ¿Quién se ha pillado Esto? Es de ser Un hijo De puta Es de ser Un hijo De puta En toda regla Pero pillase Eso Que gracia Tiene Madre mía Pues ya me veis Que de gusto Pille Ya me hubiese gustado Haberme pasado La parte 4 O capítulo 4 Como me queda en llamar Pero alguien se pilló eso Y no pudo ser Así que os debo La 4 Y la 5 Porque la 5 No hemos llegado No hay cojones De pasarle la 4 Espero que algún día Hagamos el 4 Y hagamos el 5 Y os lo suba Así que Hasta luego Tiburones